Tengo una cosa para enseñaros que tengo unas ganas de probarlo que me muero. Es una alfombrilla para jugar que se conecta a la tele y tiene 140 juegos. Vamos a verlo porque esto tiene que ser maravilloso. Además tiene una pinta que se conecta fácil esto. Va a los cables estos RCA, creo que se llaman, ¿no? Los que son de tres colores. ¡Bua! ¡Qué divertido! ¡Es muy grande! No sé qué se lo va a pasar mejor, ¿los gatos o yo? A ver. Mira, ¿veis? Va con estos tres cables. Bueno, ahí ya uno jugando. A ver. Así y un mini USB había por aquí, si no se lo ha comido el gato. A la tele también. Ahí. ¡Qué bien! Bueno, ya habéis visto, ¿no? Lo que he tardado en ponerla. Muy bien. ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿O tengo que darle? A ver. ¡Oh! A ver. ¡Estamos amolos! ¡Qué guay! ¿Pero cuántos hay? Bueno, 140. A ver, vamos a ver qué es esto. ¡Ah! Está, claro. ¿Esto no es el del Wives? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Es un hundido azul, ¿no? A ver qué más. ¡Qué guay, cómo mola la musiquita, ¿eh? ¡Qué guay, cómo mola la musiquita, ¿eh? ¡Qué guay, cómo mola! ¡Ay! Menos mal que no me doy la musiquita. ¡Ve a cómo mola! ¡No! ¡No! No sé si se va a caer él o yo. ¡Ay! ¡No, no! ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¡No sé malísimo! ¡A ver qué más! ¡Cómo mola! ¡Es que es precioso! ¡Good fruit! ¡Esto que es como el... ¡Esto es millán, ¿no? ¡Sí! ¡No he cortado nada todavía, Dios mío! ¡Sue malísimo! ¡No! Menos mal que no me dedico a jugar a fútbol. Tengo que hacer la coordinación. ¡Qué guay! Hay antidexizante para que no te la pegues. Bueno. Y así hasta 140 juegos. Nada. Aquí me voy a quedar hasta mañana. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es algo que harga tú!